Salen a la luz polémicos audios del presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro que estaba supuestamente planeando un hackeo o hacer phishing con Alejandro Mason a algunos del diario de hoy y todo esa onda y pues bueno aquí les voy a enseñar a usted los polémicos audios y si Ernesto Castro se defendió de lo que los opositores porque en este caso son los opositores que están hablando de él y tratando de dar el nombre de él por los suelos y pues le voy a enseñar la defensa que él tuvo y a pesar de que no lo dijo así claramente pues si dio a entender de que la voz o la supuesta voz que está ahí no es él ni tampoco es Alejandro Mason sino de que es una voz sacada por la inteligencia artificial bueno en este vídeo vamos a hablar de eso y pues vamos a ir de un solo y mire solo para que nosotros veamos yo cuando vi este caso me puse a estudiarlo un poquito yo siempre soy yo soy de los comunicadores de que cuando sale la polémica de alguien trato de ver que esa persona va a decir muchas veces a nosotros los youtubers se nos hace difícil porque guardan silencio pero en este caso hay que rescatar de que él se tardó aproximadamente un día unas 24 horas para dar respuesta así de que ahora que él dio respuesta ya tenemos mejor información y podemos hablar y usted va a sacar sus propias conclusiones de si es Ernesto Castro no vamos a escuchar el audio vamos a escuchar el audio ya que él se defendió lo cual es algo bueno y yo quiero que usted lo escuche y bueno todos sabemos la conocemos la voz de Ernesto Castro también la de Alejandro Mason yo quiero que usted saque sus propias conclusiones y usted me diga si de verdad es Ernesto Castro o es algo de la inteligencia artificial escuchémoslo mira nosotros es que a veces la gente se va a a nosotros nos va de vergas aquí en el diario de hoy no pero si fuera nosotros lo que queremos es intervenir al entrar nudo esto puede ser completamente diferente bueno lo que queremos es que nosotros no si bajaron pero son como picardías pero jodamos a esto y los tenemos una semana yo que sé pero lo interesante es intervenir a a la competencia a la candidatura eso está fácil o sea intervenir periodistas eso está fácil de ahí Y mediante phishing, con eso que te demostró Raúl, pues le podemos tirar a todos los diputados y a ver cuáles caen en eso. Porque el phishing no solo es para revisar, si le tiene usted un ataque de su correo legislativo, por ejemplo, usted sabe que usted da la contraseña en cinco minutos, o sea, se la descarga de todo el correo que ellos tengan. ¿Y para WhatsApp? También. ¿Lo puede hacer? ¿Con eso? Sí. Ok. ¿Va llegando? Este, veamos ya los detalles de eso. Yo, yo, mira, el proyecto X le puse, pero ya para formalizarlo, puta, había pensado yo agarrar, va. Y, que es la octava letra, y P es la quinceada, ¿verdad? Entonces, 815 es el proyecto para que tengamos... Vaya, no sé, déjeme saber usted abajo en los comentarios si usted piensa de que es Ernesto Castro o no, pero vamos a hablar del caso, entonces, examinémoslo. Bueno, ya vamos a ver la respuesta de él. Bueno, hay algo que a mí no me cuadra, y es cuando, esto lo publicó el Faro, que de hecho ellos mismos, opositores, ellos mismos dijeron de que ese audio tiene una fecha de agosto del 2020. O sea, de que Ernesto Castro todavía no era presidente de la Asamblea Legislativa y todavía no había llegado la nueva Asamblea Legislativa. Por eso de que usted escucha que Alejandro Mason habla sobre los diputados, no está hablando de los diputados de nuevas ideas, sino de que los anteriores de ARENA y FMLN que estaban. Entonces, aclarado eso primero, son audios de antes de que él fuera presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, luego lo que pasó fue, para que usted más o menos sepan, supuestamente querían, por medio de Alejandro Mason, hacer un phishing, que para los que no saben qué es eso, hacerle phishing a los diputados del FMLN y ARENA, que era la Asamblea que estaba en ese entonces, es prácticamente engañar a una persona, hacerle creer de que el correo tiene una información como de gobierno, como de un amigo tuyo que vos conoces, para que lo abra y prácticamente le tomen la información y le haquen la información. Y aparentemente Alejandro Mason está como diciendo lo que sí, que así se puede hacer, que así pueden agarrar a estos opositores y que supuestamente lo puede hacer sin que la fiscalía se dé cuenta. Y el supuesto Ernesto Castro le dice que sí lo puede hacer también en WhatsApp. Y Alejandro le dice, sí, hombre, lo podemos hacer en WhatsApp y todo, ya que pues Alejandro Mason era bien, o sea, bien inteligente en esa onda. Ahora, pero la gran pregunta es, ¿son estos audios reales? Bueno, ¿qué fue lo que dijo el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a su defensa? Bueno, aquí usted lo va a escuchar, donde él asegura de que no fue él, de que esto fue creado con inteligencia artificial y que esos audios son truqueados, pues son hechos como para atacarlo a él. Si no, mírenlo. Me da risa, pero te comento, como ustedes saben, yo a veces asisto a entrevistas, a matutinas, al Canal 21, TCS, Canal 12, cuando me invitan, ahí podemos ir. Una de esas entrevistas donde yo asistí fue a TCS con Moisés Urbina. Entonces yo tengo una entrevista con él, y tal vez ustedes no sé si se dieron cuenta, pero en redes sociales andaba esa entrevista, en donde yo estoy sentado con Moisés Urbina. Y ahí, de repente, estamos hablando con mi voz y con la voz de Moisés Urbina, estamos hablando de que invitamos al pueblo salvadoreño a que inviertan en una plataforma de no sé qué, y que den 100 dólares, y que no sé qué. Una total estafa, obviamente, lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, yo te digo, de hecho, el medio este, Infobae, ellos hablan de cómo un software de inteligencia artificial llamado Mid Journey, especializado en generación de imágenes y voces realistas a solicitud de los usuarios, dicen ellos mismos. Este fue el medio en donde el señor Héctor Silva Ábalos es el que viene con eso. ¿Qué credibilidad pueden tener esa persona y ese medio? Bueno, 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 analicemos esto. Ahí Ernesto Castro tiene razón, de que no recuerdo, creo haber visto yo ese video, pero sí, hoy en día, pues, se usa la inteligencia artificial para clonar o duplicar la voz de una persona importante para sacar dinero, para hacer otro, ahí sí tiene razón. Y, bueno, de hecho, le pasó a Jorge Ramos. Bueno, se lo voy a enseñar a usted, no es Jorge Ramos, pero usted se va a sorprender de que la voz fue idéntica. Los estadounidenses han perdido la cabeza por no aceptar dinero gratis del gobierno para saldar sus tarjetas de crédito. Ahora mismo, el gobierno te hará un depósito directo a tu banco. A quien acabas de escuchar no es Jorge Ramos, presentador del noticiero de Univision. Su voz fue clonada con inteligencia artificial para darle credibilidad a un supuesto servicio de alivio de deudas enfocado en hispanos en Estados Unidos. Bueno, lo que usted acaba de ver es un ejemplo de inteligencia artificial, de cómo duplica la voz. Entonces, igualito a Jorge Ramos para sacarle dinero a las personas. Yo creo que muchos de ustedes vieron ese video en Facebook donde no era ver, pero la voz de él así. Entonces, lo que él está reclamando, o sea, Ernesto Castro lo que está diciendo, no, es que me sacaron de la inteligencia artificial y todo. Mire, yo quiero saber lo que usted opina, pero yo la verdad, bueno, yo que me muevo el mundo de la tecnología, yo he escuchado muchos audios con inteligencia artificial, pero nunca he escuchado, tal vez estoy equivocado, pero nunca he escuchado un audio con inteligencia artificial que tenga ambiente. O sea, de que de que o sea, esto se escucha como que es una grabadora a lo lejos. De hecho, yo le mostré a usted de que Alejandro Meis utilizaba una TASCAM que de hecho yo le enseñé a usted. Uy, hasta la misma camisa ando yo de día. Yo le enseñé a usted la grabadora que utilizaba Alejandro Meis. ¿Cómo sé yo de qué es la grabadora que utilizaba Alejandro Meis? Porque abajo en el último archivo se nota de que está el nombre de TASCAM, o sea, que utiliza ese tipo. Yo tengo ese tipo de grabadoras y créanme, yo pongo esa grabadora a metros de distancia y se escucha. Esa cosita es el diablo. Vos podés escuchar lo que alguien está hablando a distancia con esa maquinita que son bien caras. Yo tengo una de esas. Entonces se escucha que es la TASCAM y o sea, duplicar o clonar la voz en un ambiente, porque en la grabadora se escucha el ambiente, o sea, lo que está alrededor, el teléfono sonando. Es bien difícil. No estoy diciendo que no se pueda. De hecho, hay una posibilidad que se pueda, pero es bien difícil que se pueda hacer. Pero aquí viene otra gran pregunta y es de que si lo de Héctor Silva, o sea, donde tiene razón Ernesto Castro, es de que se está utilizando esto y la credibilidad que trae Héctor Silva y la revista Factum y el Faro que publicaron estos audios. O sea, no se le puede creer a este tipo de medios porque truquean un montón de cosas y no es la primera vez que lo hacen, que estos truquean varias cosas. Entonces yo todavía tengo mis dudas. Todavía siento yo de que se tendría que llevar a que personas expertas en el caso de inteligencia artificial expliquen esto. Yo lo único que me he movido en la inteligencia artificial, me he dado cuenta que es bien difícil hacer inteligencia artificial o duplicar la voz de alguien en ambiente, donde estén teléfonos sonando, donde escuché voz, el aire acondicionado, donde escuché a varias personas hablando al mismo tiempo. Bueno, en la inteligencia artificial sí se puede duplicar un audio en WhatsApp. Todo eso, o sea, donde usted escucha, o el ejemplo que yo le enseñé de Jorge Ramos hablando solo él, ahí la inteligencia artificial es bien, o sea, es perfecta. Pero ya donde es ambiente, bueno, son varias personas hablando, donde escuchas, donde puedes escuchar, pues, el sonido del aire acondicionado, del ventilador o un celular sonando. Es bien difícil, pero bueno, donde sí Ernesto Castro tiene razón es de que la oposición está utilizando a Alejandro Mason para hacer este tipo de ataques. Y ahí yo siento que el diputado sí tiene razón, porque miren cómo antes Alejandro Mason era el tipo malo. O sea, cómo lo agarraba el faro, la revista Factum, que el tipo malo, malo. Y ahora cómo lo adoran. Ahora hay los audios aquí y todo. Y esto me lleva a mí a donde yo, donde yo puedo ver, porque todavía no tenemos pruebas y sería interesante saber más de esto, pero no hay pruebas. Lo que sí, lo que yo no entiendo de Alejandro Mason es cómo es posible de que él no dejó récord de lo que hizo. O sea, porque él se puso a grabar varias conversaciones, incluyendo a Rebeca Santos y a Erick García. No sabemos más, o sea, le puso cámaras a su carro y todo, pero no entiendo cómo es que él no dejó nada escrito o un video o un audio explicando esto más a detalles. Entonces ahí es donde vemos de que tanto la revista Factum como el faro pierden mucha credibilidad en esto. Pero ahora déjeme saber usted, o sea, yo no le creería ni a Héctor Silva, ni a revista Factum, ni al faro una información que ellos están sacando para atacar al gobierno. Porque ahora aquí, o sea, están en una onda de atacar al gobierno. Omar, pero es que ustedes los youtubers se pusieron en esa onda. Mire, es que el problema aquí fue que Ernesto Castro, ellos se metieron el golello solos. Y entonces aquí uno tiene que decir la verdad también. O sea, la culpa de todo este desgaste político que tienen no es por culpa del youtuber, es por culpa de ellos mismos de que se hicieron el golello. Que hasta el presidente Bukele dijo que ustedes echaron el golello, que ustedes son los que controlan ahí. Entonces, pero ahora déjeme saber usted qué opina, porque yo todavía tengo mis dudas. Si bien sé que la tecnología está bien avanzada y bien claramente puede duplicar, hasta ahí hay unas conversaciones de WhatsApp de Alejandro Mason, supuestamente. Eso se puede truquear fácilmente, eso no entiende. Pero truquear un audio con inteligencia artificial donde hay varios componentes es bien difícil. Yo todavía no he visto que la inteligencia artificial pueda duplicar audios cuando hay ambiente y todo. Entonces a él le pasó una vez con Moisés Urbina, donde le duplicaron la voz. Pero déjeme saber usted qué opina de todo esto. Pero claramente podemos ver de que la oposición está haciendo esto, esto, esto para tratar de desacreditar a personas que, mire, seamos honestos, seamos honestos, mi gente. Ernesto Castro y la Asamblea Legislativa ha sido la mejor Asamblea Legislativa que hemos tenido y son personas que han trabajado por el bien del país y gracias a ellos hemos visto mucho resultado positivo en el país. Que hay cosas negativas, sí, y que se tienen que hacer esas cosas negativas, sí, pero no hay que quitar la onda de que ellos han logrado mucho. Pero todavía en este caso, en este tema, y yo siento de que no es un tema tan importante porque pasó hace cuatro años. O sea, de verdad deberíamos enfocarnos en ese tema o no. O sea, yo siento de que es un tema bien viejo. Él era presidente de la Asamblea y todo. Entonces, pero déjeme saber usted qué opina. ¿Usted cree de que estos audios son reales o son truqueados? Yo todavía tengo muchas dudas, muchas dudas, la verdad, de este tema, estos audios, pero aunque sea, él salió a hablar. Y pues yo rescato de que aunque sea salió a hablar y dio explicaciones porque yo no puedo venir a hacer un video aquí y decirle a ustedes. Miren, escuchen los audios de Ernesto Castro y todo. No, 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 yo tengo que escuchar en la mayoría, a menos que yo guarde en silencio, pero la mayoría de mis videos, yo siempre doy el beneficio de la duda y siempre espero a que la persona que están acusando hable y diga. Y cuando guardan silencio es donde empezamos a especular por culpa del silencio, pero ahí podemos ver de que él se defendió. Pero yo todavía tengo mis dudas. Yo todavía tengo mis dudas de que esto sea por inteligencia artificial, a pesar de que él no dijo exactamente no. Eso fue inteligencia artificial, él dio un ejemplo y todo donde se ha hablado del papi, todo de la inteligencia artificial, pero yo todavía está difícil, está difícil, pero ahí aunque sea salió a hablar a defenderse. Bueno, mientenme, pero ¿tú qué opinas? Y muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el Señor García y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.